Pues buenas tardes, aquí Ichigames, un nuevo streaming en mi canal de Twitch y vamos a seguir con la aventura de Wario Land o Super Mario Land 3. Ya sabéis que llevo unos cuantos streaming, así que hoy toca otro. Vamos a ver un segundito... Uy, le di sin querer aquí, la ventana inicio sin querer. Vamos a... Vamos a empezar ya con el primer escenario. Vamos a empezar a ver qué tal se nos da esto, el mundo en el barco. Bueno, empezamos de puta madre. Empezamos de puta madre. Ah, tú fuera también. Pues nada, ya sin las hadas ya perdemos mucho tiempo ganado. O sea, sí vamos a perder tiempo. Hola Fire, buenas tardes, noches, tardes aún, aún es pronto. Y... Vamos a ver... A ver... Oh, qué bien. Justo me dan las hadas aquí. Yo tengo cuidado con este. Fuera. Tú también. ¿Qué es eso de querer comerme? El audio del juego está demasiado alto. Un momentito. Un momentito que eso lo arreglo yo enseguida. Ahora seguro que mejor. Probablemente. Tú fueras. Vale. Espero que así se escuche mejor. Espero lo que me digas. Fire. Y si se escucha bien así. Pues lo dejamos así. Si se escucha demasiado bajo también dímelo. Porque, bueno... Joder. Qué mala suerte tengo en este juego. Es horrible. Siempre me cae el... El chisme de las 10 tonedadas en la cabeza. Bueno, vale. Esto ya me gusta más. Me la juego el mismo. Venga. A ver. Factor suerte... Me manda la mierda. Pues nada. Nueve monedas que he acumulado. Acumulamos aquí. Hemos acabado rapidísimo este primer escenario. Supongo que es lo normal. O sea... El primer escenario siempre es más fácil. Y ahora... Pues nos vamos al mar. Este va a ser un escenario acuático. Los cuales no me gustan. Un pimiento. No me gustan nada. Uy. Cuidado con estos. A ver esto. Vale. Vamos a tener cuidado. Nos quitamos debajo. Lo matamos. Tú fuera. No toques las narices. ¡Ihh! Fijaos como escapa, ¿eh? Cada vez que... Que me ve... Escapa como un bellaco. ¡Mierda! No quería esto. Pues vuelvo para atrás y cojo de nuevo esto. Vamos. Menos mal que tenía aquí el casco de conejos. Que me cago en la hecha. Cogí sin querer. Completamente. Es ridículo. Fijaos como escapa. Y ahora de repente se carga. De la nada. Por suerte... Me importa un pimiento. Vamos a ir por aquí. Muérete. ¡Ah! Dios mío. Si me llega a tocar... Si me llega a tocar me deja sin... Me deja sin alas. Lárgate. Tú también. Tú también. Y... Joder. No sé. No me dejaba matarlo. Y necesito 10 monedas. Así que... Bueno. Puedo coger así. Estas me llega. Y tengo una moneda para... Jugar al... ¡Ay! ¡Mini juego! Tu puta raza. Muérete. ¡Muérete! Pues esto... Es un problema. Bueno, bueno. No tanto. ¿Qué tal, Soul? ¿Cuánto tiempo? ¡Eh! Esas mierdas no se pueden matar. No se pueden matar. Ni siquiera tirándoles cosas. Las ataviesan. ¡Vaya mierda! Un cajontito. Que bueno. La verdad es que no me aporta nada. Pero bueno. Menos da un... Menos da un peine. Ah, pero... Es que no me deja matarlos. Bueno, ¿qué se va a hacer? Pues queda así la cosa. Muerto. Y... Por aquí nos colaremos también. ¡Oh! Una estrella. Una estrella. Una estrella. Una estrella. Una estrella. Una estrella. Muérete. ¡Eh! Ah, vale. ¿Qué iba a decir yo? ¿Cómo salía de ahí? A la muerte. Y... Moneda que te crío. Canasta. Perfecto. Pues... Conseguimos... Completar un nuevo escenario. Y... Vamos a venir aquí de nuevo al escenario de la suerte. Vamos a ver... ¡Por qué la suerte me vuelve a dar por el culo! Lo cual no es ninguna novedad. Vamos a ver si en el segundo intento cae algo. Nah. Una pesita de 10 toneladas. Casi nada. Vamos a ver mi suerte, por favor. Bueno. Al final nos quedamos con 8 monedas, que es un mal menor. Pero bueno. De lo que teníamos a lo que nos llevamos... Mmm... Creo que no salgo ganando, ni mucho menos. Mañana meten la segunda clase de AT. Mmm... Me gusta. Me gusta porque eso me da para un vídeo. Eh... Aunque bueno. Mañana, miércoles... Justo mañana salgo a las 3 de clase. Bueno. Se va a hacer. Mientras actualiza y todo, probablemente hasta las 5 o así no... No me comeré un rostro. En el suelo de la cierra. Venga. ¡Oh! ¡Qué bien! A ver, paja. ¡Oh! Dios mío, lo maté sin querer. La verdad es que estoy yendo muy rápido en este... En este mundo. Estoy yendo muy rápido por el simple hecho... Estoy yendo muy rápido por el simple hecho... De que... Eh... Creo que ya llevo 3 escenarios y son 5. 5 tiene este mundo. Por lo tanto... Bueno, este y la mayoría tienen 5 escenarios. Lo cual... Bueno... Hombre... No está mal. Pero... Sigue siendo... Muy poquito. Vamos a conseguir más moneditas. A ver que lo matamos. Vamos al pajarraco también. Esto lo acabo de destruir gratuitamente, por desgracia. Pensé que habría algo interesante. ¿Y por aquí? Bueno. Me vale. Me vale para... Ahí está. Vamos a rellenar el... El chisme por si acaso ocurre una desgracia. Cosa que debería dudar gravemente. Mierda. No me lo puedo creer. Es la muerte... Probablemente la muerte más estúpida que veréis jamás en un Wario Land. He muerto porque he ido a ver quién me hablaba en el chat y he soltado el manto. Y mientras tengo minimizado el emulador, no puedo controlar al personaje. Por lo tanto, me he muerto. Hola, Puni. Buenas tardes. Me has costado la muerte. Porque concretamente el comentario que iba a ver era el tuyo. Puesto que alguien me saludaba entonces, intuí que iba a entrar alguien nuevo a ver el streaming. Pues nada. Muerte absurda del día. Menos mal que justo un segundo antes había cogido el casco este. O sea, había... Pero sí, cogí el casco este. Ya no sé ni lo que digo. Bueno, justo había conseguido coger, o sea, meter la moneda para hacer el continuo ese. Por si acaso me muero, pues como quien dice la meta volante. Pues... Joder. Joder. No me lo puedo creer. Y tú esperas cuando voy a conseguir las monedas suficientes. Ah, sí, sí, sí que hay. Aquí hay de sobra, parece. Y... Y... Cuidado. Dios mío, ¿cuántos cascos de cojodrilo hay en este escenario, no? Vale, pues... Este no hay completado. Evidentemente es culpa mía, Puni. No vayas tú a pensar que es culpa tuya, porque la verdad es que es culpa mía al 100%. O sea, ¿quién me manda a mí, en medio del agua, parar, o sea, minimizar la ventana, para... Para ver simplemente un comentario. Mira, vamos a... Vamos a coger... Joder, qué barbaridad. Es que no hacierto una. Es impresionante la mala puntería que tengo. ¿Cuánto...? Esto es un juego de completo azar. ¿Alguien me explica cómo cojones soy capaz de coger casi todos los pesos estos de 10 toneladas y que me caigan en la cabeza? Es abrumador. Es abrumador. O sea, yo creo que... Yo creo que es casi inverosímil que me pase esto, pero pasa. El problema es que pasa. Bueno, cuidado con los cocodrilos estos. Estamos... Se supone... Que estamos colándonos en el barco pirata. Aquí hay dos escenarios. Y me huele que aquí va a haber una zona de tesoro. Sí, era vistísimo. Era vistísimo por otra parte que aquí iba a haber una zona de tesoros. El tema... El tema es que... A ver, ¿dónde está el tesoro? Supuestamente. A ver. A ver, osito. Osito. Ve aquí. Muerto. Eso lo vamos a dejar ahí, por si acaso. Nunca puede... Nunca sobra un chisme de esos. Muerto y muerto. Ahora el tema es encontrar la llave. El tema es encontrar la llave. ¿Y dónde está la llave? Oh, esto me gusta. Esto me gusta. Sale. Muerto. Muerto. Tú también. Pe, 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 pe. Tentan todas las a la cabeza de gratis. Correcto. Y me atrevo a decir... Que... Solo... Eh... Solo me ha caído... Una vez. No, dos veces el saco de monedas. De unas nueve. Que he intentado. De hecho, hoy aún no he jugado a tirar bombitas. Lo cual es bastante extraño. Pero claro. No estoy consiguiendo monedas suficientes en ningún momento. Oh, mierda. Espera que por aquí ya vine. Por aquí ya vine. ¿Para qué voy a hacer dos veces el mismo tramo? Vamos a ver por aquí. Verga. No me lo puedo creer. No me lo puedo creer. Tengo que hacer todo este tramo otra vez. Vamos a ver por aquí. Por aquí. Aquí ya estoy. Ay, bueno. Supongo que... Este escenario es para... Hacer tiempo. Para que el streaming no sea muy corto. Imagino. Vamos a soltarnos y a saltar por aquí para ir más rapidito. Muerto. Ay, Dios mío. Pero a ver. Vale, vida. Una vida extra. Madre mía. ¿Cómo es posible que aún no haya encontrado la llave? ¿Dónde coño está la llave? ¿Dónde están las llaves? Salinas. Muerto, muerto. Dios mío. He hecho un 2x1. 2x1 en muerte. Asesinato. Me huele que el tesoro va a estar aquí. Joder. Muere. Muere ya, puto pato. Qué especie de patos, macho. Los patos piratas. Que no sé a qué aspiran. Nada. Pues no hay manera humana de encontrar la dichosa llave. Buenas tardes. Abril. ¿Qué tal, Abril? ¿Cómo andamos? Pero qué bien. Eh... Uy. Un momento. Que hay veces que... No me doy cuenta. Y... Probablemente veréis... La pantalla del steaming que siempre estoy vigilando para poder ver vuestros comentarios. ¡Hombre! ¡Por fin! Uy. Hay que tener cuidado con esto. El tema... Vale. Tengo que subirme aquí. Vale. Y tenemos la llave. Por fin. Tenemos la llave para coger el tesoro. Al final voy a coger la mayoría de tesoros. Con la tontería. Vamos a cogerlo. No. Aquí no hay nada. Era en la puerta anterior. ¡Pam pam 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 Y tenemos un hacha, un hacha que, bueno, la verdad es que nos la suda, verdaderamente, ya dije mil veces que me daba igual el tema del dinero al final del juego, pero, bueno, es un tesorito a mayores que no está mal tener. Venga, vamos a meternos por aquí y vamos a intentar acabar el escenario, evidentemente, no voy a ver los comentarios hasta que acaben, no quiero que pasen desgracias como pasaron antes, que me he muerto de una forma estúpida, pero, bueno, vamos a... Vamos a ver... Espera un segundo, voy a hacer una cosa. Ahí. No penséis que se os ha bugueado esto. Vale. Estaba viendo los comentarios, evidentemente. Vamos a seguir, con calma. Con calma, aunque la verdad es que ya no queda mucho porque ya me he cargado a prácticamente todos los enemigos de este escenario. Ya he conseguido el tesoro, así que, verdaderamente, aquí no... No hay mucho más que rascar. Está el pescado casi vendido. Muerto y supongo que aquí ya está el... Lo que estaba buscando. Puta madre. Madre mía, los patos me están dando dificultades, ¿eh? Ahora sí, canasta. Pues... Estén completados. Solo queda uno. Solo queda uno de este mundo, que haré ahora, evidentemente. Y vamos a tirar unas pocas bombas porque es evidente que el minijuego del dinero no quiere que hoy gane. Venga. Le hemos dado a tope. O sea, de todos los posibles lanzamientos que podía haber ejecutado, ejecutar el más fuerte. Y lo he hecho contra estos pobres diablos que van tan despacio que lo difícil es fallar. Aunque fallaré en alguna. Es bastante evidente. Pero bueno, la mayoría pienso acertarlos, yo creo. Lanzamos... Canasta. En el centro del cuerpo, además. Que es como debe ser siempre. Y... Joder. Qué bárbaro, macho. Con toda la fuerza la acabo de tirar al pobre. Bueno, una vida. Dos en total, porque si haces pleno, siempre te dan una vida extra. O sea, 16 monedas, el tesorito. Y nada, último escenario del streaming de hoy. De este mundo, del Seinsicap. Ticap. O... Bueno, es que no sabía muy bien cómo traducirlo. Eso, verba y la mente. A ver. Piedra el té. Pero bueno, que sí. Que el barco piata se llama copa de té. Esos gloriosos nombres de los coliguario, mierda. Bueno, da igual. Tengo la gorra de conejo allí al lado. Aunque la verdad es que eso me pasa por dormirme. Sinceramente. O sea, ahí... Ahí me he dormido. Me quedo mirando para el tipo en plan... Tío, ¿qué haces con eso? Es que ahora yo voy a aplicar... La... La tan temida venganza. Vale. Ya nos hemos vengado de él. Y ahora... A ver tú. Ven aquí. Uf, joder. Ya que se acaba de librar, porque le iba a meter un placaje que le iba... Se iba a quedar tonto. Me encanta esos icones. La verdad es que me... Esos iconos que ponéis en los chats. Sinceramente. O sea... Yo creo que... Era una de... Era uno de mis objetivos en mis streaming. Conseguir que la gente que me viera... Me pusiera esos iconillos tan graciosos en el chat. Pues que es una polla. Es que hay uno que es... La puta polla. Casi me... Casi me he quitado la gorra. Y la verdad es que necesito la gorra para poder cargarme el boss... De una forma... Como quien dice... Sencilla. Vale. Nos vamos a poner por detrás. Y fuera. ¡Pim, pim, 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 pim! ¡Oh! Arañitas. Aquí hay algo. Interesante. Supongo que no. La verdad es que no sé si la araña Si nos da por el lado de sus colmillos En teoría nos quita la gorra, me parece Vamos a coger esto Eso no ¡Oh! Pues sí, no lo puedo tocar, de hecho No puedo tocar a la araña Si la toca por los colmillos, me quita la gorra Si la toco por encima, simplemente me escupe O me rechaza ¿Y esto? Mierda Vale Vamos por aquí Vamos por aquí Aquí Y aquí está el boss, me parece Si Twitch no tuviera estos emoticonos, nadie lo usaría con magia Eso es verdad La verdad, a mí me encanta Vale, vamos a ver A ver A ver, pajarín ¡Eh! ¡Qué cabrón! A ver Vale, vamos a lanzar ¡Ihh! ¡Tu puta madre! Vale, le damos ¡Ihh! ¡Qué cabrón! ¡Uf! 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 ¡Dios! ¡Mierda! ¡Mierda! ¡Tu puta madre! ¡Su puta madre! Pues mira, fijaos, eh He perdido contra el boss La verdad es que no contaba con ello No contaba con perder con el boss Pero sinceramente, en el momento en el que me visteis no hablar Ya os lo tuvisteis que haber esperado O sea, yo normalmente cuando hablo Es porque me imagino que voy a hacer una cagada Eh, de todas formas tampoco es un boss tan difícil Lo que pasa es que la he liado Y... Vamos a... A por el segundo round Ahora A ver, vamos a ver ¡Ihh! Tengo cuidado con este mamón Fuera de ahí ¡Ti-ti-ti-ti-ti-ti-ti-ti! ¡Pam, pam, pam, pam! Espera De todas formas Me pica la curiosidad por Bikai por aquí Me pica la curiosidad porque No sé si había un tesoro Y hay un tesoro, de hecho Pues voy a ir a por el tesoro De hecho, mira Hasta creo que me vino bien Eh... Morir Porque ahora Voy a poder centrarme en conseguir la llave del tesoro Que no sabemos dónde está Pero bueno Cuando sí hablo es un GG in mi dente Eso también es verdad Vamos a ver Una de estas tiene que contener la llave El tema es cuál ¿Cuál de estas cajas? A lo mejor una de las de arriba Vamos a ver Aquí está Perfecto Pues mira, fijaos Lo he encontrado bastante rápido Vamos a ponernos el casco este Y... Vale, no estaba aquí Vale Pues... Nuevo tesoro conseguí La verdad es que estoy sembrado En el tema de conseguir tesoros ¿Y esto qué es? ¿Limón? ¿Qué objetos es ese? No sabría decir que forma a tiempo Parece un limón Bueno, otro tesoro que robamos en el barco Pirata y ahora sí que vamos a ir a por el boss Y esta vez cuento con no fallar No volver a... No volver a liarla Vamos a ver... Uy... Hay que tener cuidado que no me... Hay que tener cuidado que no me... Que no me fastidien con los pajaritos esos Casi es mejor No lanzarme cerca de la boca Cuando... Cuando empiezo a escupirlos Mierda Bueno, he cogido eso Pero tampoco hay enemigos aquí Así que... Tampoco importa demasiado Vamos a... Vamos a intentarlo de nuevo Vamos a ver... Suelta dos pajaros Vale, le damos... Uf, 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 uf Vale, 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 vale Balanzamos ¡Ah, qué cabrón! Vale, falta uno Y... Lo cogemos Tu puta madre Vamos a ver si podemos ¡Ah! Mierda, mierda, mierda Mierda Muerto Ahora sí Ahora sí Ahora sí Dios mío, Dios mío, Dios mío Lleven las monedas Las monedas, las monedas Bueno, no pasa nada Al final le hemos vencido al boss De una forma muy sencilla Lo cual le ha de esperar A ver, sinceramente Lo que no fue normal Es que me hubiera matado Pero bueno Envendamos el error Lo más rápido posible Y... Vamos a jugar a las bombas Para celebrarlo Tiro al blanco ¡Bingo! Venga, hay que... Hay que resarcirse Hay que resarcirse De esa muerte inesperada Vale, vamos a lanzar ¡Oh! ¡Qué hijo de puta! ¡Hijo de puta! Si le explotó la cara Eso ha sido falsísimo No me fastidies Rehazamos Y ahora sí No es fácil darles A estos bichos Es que tiras Con bastante intuición A ver ¡Bingo! Nunca he hecho un pleno Eh... Dándole a estos bichos Por lo menos Digo en estos streaming Venga A tu casa Cuanto de cinco No está nada mal Y fijaos Diez vidas Diez malditas vidas El máximo es 99 Yo creo que antes de llegar al final Llegamos a las 99 vidas Bueno Y ahora Vamos a ver Porque el tema Es que seguimos volando Del barco Y vamos a caer En ese lago De ahí arriba Ahí está El tema Creo que Eh... Voy a dejar El streaming Aquí Fijaos en el mapa Ya hemos completado Cinco mundos Completamos cinco mundos De este De este juego Faltan Dos Eh... Este bosque Malvado Maligno Praslibuts Y Después Nos queda el mundo De la de castillo Ese La calavera Que tenemos ahí Arriba de todo Eh... Que Será dentro de los streaming Evidentemente Así que nada Vamos a dejarlo aquí Espero que os haya gustado El directo Espero que os hayáis reído Con mis gilipolleces Mis gambadas Mis fails Y nos vemos En el siguiente streaming De Super Mario Land 3 O Wario Land Como queráis llamarle Así que nada Espero que nos veamos pronto Hasta otra Compañeros ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!